El patrocinador de hoy es Instangaming, puedes comprar juegos con hasta un 70% de descuento ya seas de Latinoamérica o España Además puedes comprar videojuegos siguiendo la plataforma que seas Xbox, Playstation o PC Dale click al link que tienes abajo en la descripción y descubre todos los descuentos que tiene Instangaming para ti ¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Y como estáis viendo estamos con el tutorial de una granja de Endermans Mucha gente en los directos me venía y me decía que no funcionan ya las granjas de Endermans Yo no sé que granjas de Endermans hacían ellos, pero como estáis viendo funciona perfectamente Dame un segundito, voy a quitar esta parte de aquí que si no los Endermans me van a volver loco Este modelo en concreto es de Glenborn, así que ya sabéis que vais a tener abajo en la descripción tanto su vídeo como su canal para que le echéis un vistazo y todo eso Me falta quitar esta parte de aquí También sabéis que tenéis abajo en la descripción mi link a Instangaming como habéis visto al principio para comprar juegos con hasta un 70% de descuento Y los que estéis en Twitch ahora mismo, declaración Instangaming para tener juegos hasta un 70% de descuento Vais a tener abajo en la descripción también el link de descarga del mapa para que podáis llegarle una schematic y todo eso Es que la granja es muy fácil Y también vais a tener abajo en la descripción mis redes sociales para que me podáis seguir por ahí si queréis Si no, pues no sé Y ya sabéis que si te gusta este tipo de vídeos te puedes suscribir Y si no te gustan pues te puedes desuscribir luego Pero yo diría que te quedes suscrito porque bueno, subimos un montón de vídeos y tutoriales al canal Así que dicho esto, no me enrollo más Y vamos a empezar con este maravilloso tutorial Bueno, lo primero que tenéis que hacer ya sabéis es matar el dragón Venir a Glen, matar el dragón y todo eso Y donde nos ha salido la plataforma de Glen le vamos a dar a F3G Y nos vamos a poner en medio de los dos chunks que sale Normalmente siempre suele salir en medio de los dos chunks, ¿ok? Si os sale simplemente en un chunk pues os vais en medio de dos chunks y empezamos a hacerlo por ahí Para bajar, bueno, tenemos que bajar y para bajar más fácilmente simplemente Cogemos agua y un cubo de lava Ponemos aquí el cubo de lava Vamos a esperar que baje el cubo de lava por aquí hasta la parte de abajo Vamos a poner aquí unos bloques de apoyo simplemente para poner el cubo de agua Y así se convierte todo en piedra Y ya bajamos mucho más fácil así Ahora simplemente podríamos bajar por aquí por esta zona para que no nos matemos En caso de que no tengáis elitras, obviamente, yo recomiendo que hagáis esta cosa con elitras Y venimos por esta zona y vamos a poner aquí un bloque Ahora ya sí podríamos subir a la parte superior y ya retiraríamos todo el agua Toda la coverstone y todo lo que hemos montado aquí para que podamos hacer esto mucho más fácil Así que yo voy a quitar rápidamente esto y nos vemos ahora A partir de este bloque, ahora sí, vamos a irnos unos 130 bloques para allá Para que podamos hacer, pues, para que no carguemos la isla de Lendi que no se generan aquí Endermans Y que puedan salir la mayor cantidad de Endermans en esa zona de aquí Aquí, obviamente, aquí podemos venir ahora y hacer una columna hacia arriba con bloques Y después vamos a ir poniendo escaleras, ¿vale? O sea, simplemente, si estamos en survival, simplemente escogemos aquí unas escaleras Y vamos a subir, vamos a ir subiendo con escaleras Ponemos hasta aquí, después bloque escalera, bloque escalera Y subimos así hasta la plataforma de obsidiana para que no nos caigamos En caso de que no tengáis elitras Yo recomiendo que hagamos esto con elitras para que no muramos y todo eso Así que nada, voy a subir rápidamente hacia arriba Aquí podemos hacer lo que nosotros nos dé la gana Si es que en verdad no hace falta que hagamos nada raro Simplemente poniendo una columna así y ya aquí podemos bajar y todo eso Ahora sí, vamos a ir unos 130 bloques para allá Estamos aquí en... ¿en dónde estamos? Estamos aquí en 106 Pues vamos a ir hasta 236 más o menos Para que podamos, pues, hacer la granja en esa zona Donde termina el chunk, más o menos en esta zona Tenemos que ver dónde termina un chunk Vamos a tener que ir 18 bloques hacia allá 16, 17 y 18 Para acabar en un chunk, ¿vale? A partir de aquí, bueno, vamos a hacer el camino de 3 de ancho Igual de 18 bloques 1, 2, 3 Y a partir de aquí vamos a hacer 5 para allá 1, 2, 3, 4 y 5 Y vamos a poner aquí un bloque de stone, ¿ok? Vamos a hacer por aquí todo este camino de hojas Y el bloque de stone lo vamos a hacer de 5 de ancho 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Vamos a rellenar todo esto Y vamos a hacer esta parte de aquí de 6 de largo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y en esta parte de aquí, de este otro chunk Vamos a hacerlo de 5 de ancho 1, 2, 3, 4 y 5 Y ahora sí vamos a rellenar todo esto Ya podemos quitar el F3 y ahora sí vamos a rellenar de 5 con hojas por aquí 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 Y 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 Ahora sí vamos a rellenar todo este cuadrado O esta forma rara con hojas Vamos a necesitar unas cuantas antorchas Para poder iluminar, bueno, para iluminar esta zona Porque si no, si no la iluminamos Se va a empezar a spawnear aquí, a spawnear aquí Endermans Y simplemente ponemos unas cuantas antorchas Y así evitamos de momento el spawneo de Endermans Venimos aquí, esto ya podemos quitarlo de los chunks Porque ya tenemos todo esto terminado Y vamos a venir aquí por esta zona, ¿ok? Vamos a venir en el último bloque Vamos a hacer de 3 de alto con hojas Por aquí vamos a hacer de 2 Y por aquí vamos a hacer de 1 Esto lo hacemos unas escaleras por aquí, ¿vale? Venimos en esta parte y vamos a usar unas cuantas vallas Para cubrir toda esta zona Aquí más o menos podemos dejar un huequito por aquí de 3 de... Bueno, de 3 hojas Es simplemente para que los Endermans no se vayan para abajo Porque si no son medio tontos y se van para abajo, ¿ok? Y así los redirigimos todos hacia aquí Venimos por esta zona, vamos a poner un bloque Y un bloque a la derecha Y dos de profundidad Un bloque a la izquierda y dos de profundidad Y vamos a subirlo todo a la altura de estas hojas de aquí, ¿ok? En esta parte de aquí ya podríamos poner aquí nuestras losas O nuestros sensores de día y noche Lo que nosotros queramos Esto es simplemente para que nos podamos quedar aquí pegando a los Endermans Vamos a venir por esta zona de aquí, vamos a poner unas cuantas vallas en esta zona enfrente de las hojas Muy bien O podemos usar incluso muros Vamos a poner 3 trampillas en esta zona, las vamos a cerrar Y 3 otras trampillas por aquí y las vamos a cerrar todas Enfrente de las trampillas vamos a poner 3 losas de nuevo para que nosotros nos quedamos meter aquí Y pegar a los Endermans y que ellos no nos puedan hacer absolutamente nada Venimos en esta zona, en el lateral Aquí ya os la ingenié vosotros Yo recomiendo que hagáis primero Pues empezamos así, ¿ok? Y así Vamos a poner por aquí un cofre Cofre doble Ponemos un cofre por aquí Y otro cofre por aquí Y ahora ya sí podríamos poner las hojas Porque bueno, no estáis volando y no podéis hacer esto, ¿no? En esta zona de aquí vamos a poner unos cuantos hoppers Y ya pues aquí de las Endermans ya os encargáis vosotros Yo no quiero saber absolutamente nada Porque me da un asco que te caga Vamos a poner una losa aquí Y una losa en esta zona Vamos a necesitar alfombras Y vamos a poner las alfombras de la siguiente forma Vamos a poner una alfombra por aquí Tres alfombras por aquí Y unas cuantas por aquí Ahora vamos a poner otra fila Bueno, otra capa de alfombra por esta zona Vamos a poner un bloque aquí en medio de esta alfombra Y otros dos detrás Ponemos un bloque sólido aquí Un bloque sólido aquí Aprovechamos estos bloques sólidos para hacer Una especie de encierro para el Endermans Vamos a ponerle otra capa para que no pueda salir Y nos vamos a tener que poner en survival Aquí vale No pongáis el Endermite en creativa porque no funcionará Nos tenemos que poner en survival E ir lanzando Enderpels hasta que salga un Endermite Que me ha salido otra vez a la primera No entiendo que suerte tengo porque esta es la segunda vez Que grabo esta parte y se me ha muerto la primera vez Y ahora me está saliendo la primera otra vez Bueno, vamos a poner aquí los raíles Y aquí encerramos nuestro Endermite En una vagoneta Ok Bueno, a ver, he dicho en una vagoneta Y lo llevamos hasta esta zona de aquí Vale, hasta este bloque de aquí Ahora ya podríamos quitar todo esto Con mucha paciencia y con saliva Como se diría Ahí está Vamos a quitar esta vagoneta de aquí Y quitamos estos tres de aquí Ahora ya sí, vamos a poner otra capa de alfombras Por esta zona Y vamos a poner otra capa de alfombras En esta parte de aquí Si no te deja poner una Bueno, te deja poner una alfombra Pero si no te dejaría poner una alfombra Simplemente pones un hilo y ya está Y con esto ya valdría Aquí no le podría hacer nada El Enderman al Endermite Y pues caerían aquí los Endermites Y ya estaría Esta sería la granja Si es que en sí es muy fácil Lo que vamos a tener que hacer ahora Es pillar una espada Una espada de lo que nosotros queramos Ya sea de diamante o de netherite Y encantarla con lo siguiente Vamos a encantar la espada con Sharnet 5 Y mínimo Sweeping Edge Ya luego vosotros si queréis meterle Un Breaking y Mending Ya es vuestra cosa Y ahora simplemente vamos a poner Bueno, vamos a ir quitando las antorchas Voy a poner Bueno, no voy a poner en pacífico Que si no me va a cargar el Endermite Vamos a quitar las antorchas Y ahora vamos a ver Como se van a empezar a spawnear aquí Endermans Y van a venir todos a por el Endermite Y vamos a ver Que no le van a hacer absolutamente nada al Endermite Nosotros ahora simplemente nos ponemos aquí en su rival Y empezaríamos a pegar a los Endermans Y vamos a sacar una cantidad Absurda De experiencia Si queremos que la experiencia no se quede en los hoppers Simplemente podemos rellenar todos los hoppers Por encima de alfombras Y ya estaría No habría ningún problema Así que nada gente Yo con estas maravillosas vistas Me voy a ir despidiendo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Y que sobre todo se haya sido de utilidad Que ha sido así Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Porque subo vídeos todos Espero que todos los días Comparte este vídeo con tus amigos Para que más gente sepa cómo hacer Esta maravillosa cosa que tenemos en el canal Déjame tu like Un comentario en el vídeo Diciéndome qué te ha parecido Y yo te regalar un corazón Y nos vemos en la próxima gente Así que un saludito Y hasta luego